para hablar de algo para nuestra reflexión y que debemos siempre estar meditando en esas cosas me acaba de contar un amigo que conoció a un empresario hijo de un empresario ya fallecido quizá por lo mismo y acaba de fallecer o acaba de fallecer no recientemente sino que falleció hace no sé si hace un año o dos años atrás este señor era multimillonario su empresa es una de las que mayor produce dinero en este país y ese señor adquirió cáncer producto de lo que su compañía produce imagino quizás su padre quizá fue lo mismo y entonces me dejó pensando lo que él me contó como testigo de lo que sucedió un día este empresario famoso le dijo todos esos empleados que están ahí lo que él tenía trabajando dijo me gustaría yo ser uno de ellos ahora mismo ustedes saben por qué él dijo eso porque él tenía todos esos millones en pesos y en dólares y no podía comprar la vida tenía cáncer en los pulmones entonces él quería en ese momento deseaba ser uno de esos empleados que muchas veces uno no quiere ser por el asunto de los trabajos que se pasan en la vida y la vida que lleva un pobre porque el pobre sobre todo aquí en dominicana pasa mucho trabajo siempre muchas precariedades hambre todo tipo de cosas pero algo que debería ser siempre algo para meditar diariamente es cuál es el propósito de producir y producir o trabajar y trabajar si no hay paz si no hay salud porque mire ese señor deseaba dar todos esos millones por ser uno de esos que estaban trabajando para su compañía y murió no pudo comprar la vida y eso me ha hecho reflexionar a mí mismo que yo gracias a Dios yo siempre he querido vivir bien porque vengo de venimos mi familia de ser pobre nunca de tener grandes cosas porque fuimos pobres toda la vida y uno vio la necesidad de tener cositas para uno estar más cómodo uno no tenía bastante ni siquiera uno siempre tenía uno solo un solo par de zapatos un solo par de tenis que había que cuidarlo uno tenía que cuidarlo porque de esos tenis no se te compraba uno a cada rato como ahora los jóvenes siempre tienen haciendo pobre los jóvenes de hoy en día tienen muchos tenis muchos zapatos siendo pobre la mujer es pobre de este país los clósetes viven llenos de ropa es una cosa increíble nosotros no mi ropa la que yo tenía en aquel entonces en los ochenta yo recuerdo que había un clavo que eso lo hice yo un documental que estoy estaba haciendo en el dos mil once de la vida mía y recuerdo que en ese clavo en el centro de dos persianas de madera estaba toda la ropa que yo tenía entonces no me lamento gracias a Dios no de haber nacido pobre ni me quejo de eso que uno quería como pobre tener más cosas porque eran necesarias y uno fue niño y también quiso tener juguete tener una bicicleta que nunca tuve entonces por eso menciono esas cosas de de que a veces uno quizás trabaja mucho por querer salir de la pobreza querer mejorar su vida querer tener un mejor estilo de vida pero al mismo tiempo es sacrificando la salud y luego entra una etapa de obsesión como hay personas que tienen una obsesión por siempre ser rico por tener dinero pero a cambio de su salud y muchos no han disfrutado y yo tengo casos y casos de personas que tenían esa meta de venir de retirada de este país a descansar y no lo lograron, murieron en el trayecto no llegaron a ver sus sueños en realidad recientemente un padre de un amigo de una familia que conozco que conocí hace que en 2018 lo conocí y fue la última vez que lo vi con vida 2018 porque no volví a verlo más y murió el año pasado recientemente hace unos meses atrás murió y tenía un proyecto en el campo estaba como yo que hice esta casa aquí en el campo él tenía el mismo proyecto de hacer una pequeña casa en el campo de madera para disfrutarla para disfrutar del campo y no llegó a haber terminado el proyecto yo fui a verlo con él recuerdo que tenía estaba la estructura y solamente estaba el piso no tenía creo que tenía techo sí el techo estaba el piso estaba pero no tenía paredes ni persianas ni puertas nada de eso faltaban muchas cosas entonces como he visto esos casos tras casos de personas que tienen proyectos y planes en la vida pero no lo llegan a terminar y luego vienen los hachaques de salud porque en esos en ese trayecto de trabajo y trabajo se enferma uno se deteriora la salud para después y que venía a descansar ya sin fuerzas sin energía con problemas de salud ya para qué entonces yo gracias a Dios estoy tranquilo en esa parte y no me afano porque yo tengo tenemos cosas pero no no es como que algo que me quite el sueño me siento bien gracias a Dios por lo que se ha logrado por lo que he podido alcanzar pero no estoy afanado por hacer proyectos y hacer más cosas y me siento bien solamente tengo que terminar algunas cosas que empecé que todo ejemplo aquí en esta casa no la he terminado pero son cosas pequeñeces no son grandes cosas son contería pero por ejemplo miren esa mercedora yo la compré ya tienen como dos años yo la compré y todavía no no he tenido gente que se sienten en ella más que yo y así es que se vive dice que a veces no hay tiempo para las cosas pero gracias a Dios por todo porque todo tiene su tiempo y algún día llegará ese tiempo de descansar que se sienten